en un instante y ahí empezaste a soñar no soñé ahí me desperté recuerdo vagamente que me desperté miré hacia la puerta y vi esta figura y que no parecía bueno parecía un hombre pero yo sabía que no era un hombre hola cómo están bienvenidos a una nueva entrevista para sentarse y escuchar vuelvo a resumir porque siempre llegan no bueno pero tu voz se escucha abajo si se pueden hacer otra manera estas entrevistas son backstage de diferentes producciones que yo he realizado y un poco mi idea es acercárselas para que ustedes las vean así no es material con el cual ustedes estén acostumbrados a interactuar generalmente es material más de trabajo nuestro de quienes hacemos este tipo de producción pero un poco mi objetivo es mostrarles toda esta información que es de la que yo aprendí mucho mucho de lo que he aprendido este tema que tampoco es tanto vamos vamos a ser sinceros simplemente es información prestada de cada uno de estos expertos y por eso yo quiero compartirlo con ustedes si les gusta compartan el material pongan seguir al canal recomienden el canal recomienden la huella ovni síganme en mis redes en fin ayúdennos a que este espacio se vuelva más y más grande la entrevista de hoy es daína chaviano daína es una escritora cubano estadounidense una exitosísima escritora de ciencia ficción y que además por experiencias personales que ha tenido bueno no quiero adelantar mucho quiero que la escuchen a ella pero como como ha tenido experiencias personales y veamos hasta dónde se ha nutrido de su experiencia como como todos los escritores por supuesto quiero aclararles algo esta entrevista yo la estoy subiendo porque mi amigo esteban cruzniño este espectacular conductor autor de libros de podcast hace poquito pocos días me pidió hacer una entrevista para que yo le cuente mi experiencia en este entorno a cuando la entrevista a daína que ya fue hace como 10 12 años y entonces dije hoy nunca subí la entrevista de daína y la voy a subir entera pero quien quiera quien quiera seguir indagando con el tema vaya a los audios de cruz escribiente y vamos a hacer un análisis también sobre sobre toda la entrevista y sobre todo lo que ocurre con este tipo de casos bueno los dejo con la entrevista con daína y espero que les parezca tan interesante como mi nombre es daína chaviano 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 chav El fenómeno opia empieza a interesarme desde que yo era adolescente, a partir de una experiencia personal, un avistamiento que tuve en La Habana cuando yo vivía en Cuba, estaba en el portal de mi casa con mis dos padres, cosa que hacíamos a menudo y vimos encima de los árboles que estaban en la esquina, un objeto ovalado que seguía una línea, un rumbo horizontal y de pronto hizo un viraje brusco, 45 grados hacia el suelo. En ese momento yo no le di mucha importancia hasta que después hablando con una amistad le estaba haciendo el cuento y me di cuenta que aquello no podía ser una estrella fugaz, que fue lo que pensé en un inicio, porque las estrellas fugaces no hacen giros de 45 grados. A partir de ahí empecé a hablar con otras amistades que habían tenido avistamientos similares y empecé a interesarme por el fenómeno. Hice incluso una de esas locuras que a veces hacen los adolescentes y es que en la azotea de mi casa empecé a pintar señales siguiendo un poco lo que había visto que ocurría en Nazca, pero por supuesto eran señales inventadas por mí, no eran copias de las de Nazca. Pero bueno, pasé toda esa etapa adolescente y seguí investigando sobre el fenómeno, hablando con investigadores, con personas que habían tenido experiencias similares o no. Y bueno, he seguido hasta el sol de hoy. Finalmente viviendo en Estados Unidos, ya contacté con MUFON, que es la organización más grande de investigación sobre el fenómeno OVNI que existe en el mundo en estos momentos y en la cual es difícil incluso poder ser investigador de campo, que es lo que yo soy ahora, porque hay que pasar una serie de pruebas, hay que hacer un examen, por ejemplo, hay que estudiarse un tratado de más de 200 páginas con todo tipo de temáticas, pasar después el examen, tener antecedentes penales completamente limpios, es decir, hay una serie de requisitos para poder ser miembro de MUFON y poder participar en las investigaciones que hace esta organización, cosa que hacemos los miembros de manera completamente gratuita, nadie nos paga por esto. MUFON es una organización que en donde hay, la mayoría de los miembros son ingenieros, técnicos, científicos, la mayoría son graduados universitarios, lo mismo de ciencias que de carreras técnicas, que de letras, y son personas que realizan este tipo de trabajo independientemente o paralelamente a los trabajos con los que se gana la vida. En este caso, bueno, yo hice lo mismo, yo no, o sea, mi trabajo es escribir mis libros, es otro tipo de trabajo, y las investigaciones con MUFON yo las hago de manera paralela. ¿Y cómo se va? ¿Qué son las investigaciones que hacen? ¿Qué es el trabajo de investigación de campo para MUFON? El trabajo de investigación de campo lo realizamos de la siguiente manera. Tenemos un sitio web donde las personas personas que han tenido experiencias, han tenido avistamientos, dejan sus datos, o sea, cuentan brevemente qué es lo que ha ocurrido, dejan sus datos, todo eso pasa a una base de datos general, y entonces se le asigna a diferentes investigadores de acuerdo con el área geográfica donde ocurrió este avistamiento o esta experiencia. Los investigadores hacen entrevistas que pueden ser telefónicas, en persona, si existen casos donde ha habido determinado tipo de aterrizaje, pues se va al lugar, se toman muestras de suelo, si hay videos o fotos que nos envían, estas son enviadas a su vez a especialistas, a técnicos que también son miembros de MUFON, y que donan su tiempo y sus equipos profesionales para hacer, entonces, los análisis de todo este material con que contamos. Y a partir de ahí, entonces, nosotros podemos determinar si estos casos fueron, o sea, si estos avistamientos son realmente de objetos voladores no identificados o si se trata de, como muchas veces pasa, de fenómenos atmosféricos, naturales, o si son, si tienen otra explicación, por ejemplo, si son globos meteorológicos u otro tipo de objeto humano. ¿Qué es un OVNI? La definición de OVNI es objeto volador no identificado. Muchas personas piensan que cuando uno habla de OVNI, habla automáticamente de una nave extraterrestre, no es así. El OVNI es precisamente un objeto volador que no ha sido identificado. ¿Cuál es la posible explicación de un OVNI en el caso de que ya se clasifique como tal? Es decir, cuando ya sabemos que no se trata de una aeronave terrestre, que no es un globo aerostático, ni meteorológico, que no es una bandada de aves, etcétera, pues queda clasificado como tal. A partir de ahí, podemos teorizar. La teoría, obviamente, más conocida es que son naves o tecnología no humana. Muchos dicen que vienen de otros mundos, otras veces se habla de que son visitantes de otras dimensiones. No lo sabemos. No sabemos y ese es uno de los objetivos de MUFON, tratar de averiguar qué son. ¿Y existen entonces? ¿Cómo decir que los OVNIs existen? Los OVNIs existen. Es decir, en estos momentos no hay discusión de que el fenómeno es real. ¿Por qué? Porque lo es. Hay miles, literalmente, de testigos, no solo de la población civil, sino de personal especializado. Estoy hablando de pilotos, de oficiales de las Fuerzas Aéreas, de las Fuerzas Navales, agentes de, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, agentes del FBI, de la CIA, personas que pertenecen a todos los niveles de profesiones que incluso están acostumbrados a lidiar con fenómenos aéreos y que ellos mismos identifican estos objetos como no identificados porque, o sea, todo el conocimiento que ellos tienen de lo que es la tecnología terrestre actual, incluso de tecnología secreta aérea, muchos de ellos dicen, nosotros no tenemos ese tipo de tecnología. O sea, los mantenemos como no identificados porque no sabemos qué son. No son naves terrestres, ni de experimentación, ni de ningún tipo. Sencillamente parece tecnología, no fenómeno natural, sino una tecnología, pero no sabemos, no podemos identificar su origen. ¿Y por qué crees que en América Latina hay tantos avistamientos? Si es que crees que hay más avistamientos que en otros lados, por supuesto. Sí, no creo que en América Latina haya más avistamientos OVNI que en otros lados del mundo. Lo que ocurre es que, en primer lugar, para poder ver un OVNI hace falta ciertas condiciones de cielo oscuro, de que no haya tanta interferencia de luces artificiales. En regiones como Europa o, por ejemplo, las costas este y oeste de Estados Unidos, donde la concentración urbana es muy grande, es muy difícil a veces ver los objetos. Pero en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que yo conozco, te puedo hacer una comparación con América Latina. La base de datos nuestra es muy amplia. O sea, hay miles y miles de casos. No tenemos personal, incluso investigadores suficientes para investigarlo. Lo que pasa en América Latina es que hay mucha más tierra, o hay muchas más regiones aisladas, libres de la densidad urbana. Es mucho más fácil observar estos fenómenos en terrenos de ese tipo. Y por otro lado, creo que en América Latina existe quizás menos prejuicio por parte de las personas a la hora de hablar y de admitir que han visto este tipo de fenómenos. En otros países quizás las personas se reprimen más de esto. Y por eso quizás los casos en América Latina son más visibles. No porque haya más, sino porque, te repito, condiciones por un lado geográficas y por otro por la falta quizás de prejuicio a la hora de hablar de este tema. Somos como más mágicos, ¿no? Sí. Más místicos. No nos extrañan tanto estos fenómenos. ¿Es una amenaza el fenómeno OVNI para nosotros? No creo que el fenómeno OVNI sea ninguna amenaza para nosotros como civilización. Si así fuera, no estaríamos haciendo esta entrevista. Es obvio que la civilización o la cultura o las entidades detrás del fenómeno OVNI, si es que son de origen artificial, me refiero a las tecnologías, son superiores a las que contamos en estos momentos como civilización. Y no creo que tuvieran ningún impedimento para exterminar cualquier tipo de vida en este planeta si así lo hubieran querido. Mi apreciación personal es que están aquí para observar, para investigar, para, quizás para saber qué es lo que ocurre con nosotros como una civilización más dentro de un ámbito en el que probablemente existan otros miles, muchos miles de civilizaciones y creo que están en capacidad de observadores simplemente, no para hacernos daño. Tú hace un rato decías, explicabas que algunos casos son fenómenos atmosféricos, que otras a veces son incluso aviones o fenómenos celestes. ¿Cuál es el error más común con el que te has encontrado? El error más común con el que un investigador del fenómeno OVNI se encuentra es que muchas personas confunden objetos humanos con OVNIs. Es el caso, por ejemplo, de los globos. Hay una gran cantidad, yo diría que quizás el 80% de los casos de OVNIs son en realidad globos. Me refiero a globos no solamente los que manejamos a nivel de familia, sino globos meteorológicos, ese tipo de globos de investigación también. Es el fenómeno más común con el que nos encontramos. Y hay otro, en el caso de Estados Unidos, el segundo más, con el que más tropezamos es lo que le llaman las linternas chinas, le llaman aquí. Son un tipo de globos también, pero que se encienden en tierra y suben y producen la impresión de que estamos viendo algo que no tiene explicación, pero es eso, simplemente. ¿Y con las estrellas, con Venus, hay errores aquí con eso? Son muy pocos los errores de confusión, yo diría, muchos menos confundir un OVNI con la Luna, con Venus. Puede haberlo en casos muy excepcionales, sobre todo con Venus, que en ciertos momentos del año y en ciertas regiones cobra de pronto un brillo inusitado y muchas personas piensan que se trata de una luz anómala, realmente lo parece. En esos momentos no parece un planeta ni un astro. Pero es muy fácil siempre de saber luego, porque obviamente existen los registros astronómicos que nosotros consultamos y sabemos en qué dirección está el planeta, en qué momento se movió, se escondió en el horizonte o subió y se descarta de inmediato. Pero no es tan común como se piensa. Hay muchos países que empezaron a desclasificar documentos e investigaciones realizadas en torno al fenómeno OVNI, Brasil, Francia, Chile, Perú, que para mí tiene como dos temas, tres temas importantes. Por un lado, desclasificar, en primer lugar, significa que un gobierno se preocupó y decidió investigar ese tema. En segundo lugar, significa que alguien decidió que esa información no podía ser pública. Y en tercer lugar, alguien decide que esa información hoy tiene que ser pública. ¿Qué reflexión te lleva a todo esto? Bueno, no todos los gobiernos se muestran tan reacios a admitir que existe el fenómeno OVNI. Como ya se ha dicho otras veces, últimamente hay gobiernos que han desclasificado sus archivos relacionados con estos casos. Yo pienso que en el caso, existen una serie de gobiernos que tratan de mantener el secretismo absoluto sobre esto. Y yo creo que esto viene dado por dos razones. En primer lugar, porque si el fenómeno OVNI se trata de tecnología secreta y una tecnología que no conocemos, que está muy por delante de lo que conoce la ciencia hoy, y si es cierto lo que han dicho ya varios científicos y exmiembros de organismos, al menos en Estados Unidos, de que varias naves con esta tecnología están en el poder del gobierno o de los militares, es lógico que el gobierno no quiera hablar de esto, porque tendría en primer lugar que compartir esa tecnología que probablemente esté bajo investigación en estos momentos. Por otro lado, a los gobiernos no les gusta admitir a ninguno que su espacio aéreo está siendo violado constantemente, sin que ellos puedan hacer absolutamente nada. No les gusta admitir que entidades que ellos no conocen entran y salen sin ningún problema, que burlan la persecución de sus potentes fuerzas armadas, porque esto representa un descrédito si se ve de cierto modo, o al menos es como los gobiernos lo toman. Por ello tratan por todos los medios de decir que esto no ocurre. Pero últimamente, no solo varios países de América Latina, sino potencias como la propia Gran Bretaña, han desclasificado muchos de estos archivos secretos. Y me parece que esto viene dado porque, en primer lugar, el fenómeno es ya escandaloso. Es decir, no hay manera de ocultar, por mucho que traten algunos medios de prensa y algunos gobiernos de negar el hecho y de crear incluso campañas ridiculizando el hecho y a las personas que lo investigan. La gran cantidad de avistamientos que ocurren en todos los países del mundo, sin excepción, no permiten mantener el fenómeno escondido. O sea, no hay manera de hacerlo. Algunos gobiernos han tomado esta medida. Se ha especulado si es preparándonos para un encuentro. Yo no quiero especular sobre eso porque no tengo la menor idea de por qué lo han hecho. Por eso pienso que es quizás producto de nuestra época en la que las redes sociales están tan activas y la información sale de una manera ya tan incontrolada que resulta más bien ridículo que lo sigan negando. Y yo creo que más que nada por esa razón han decidido dar a conocer muchos de esos archivos. No pienso que lo hayan desclasificado todos. Es probable que se hayan guardado unos cuantos archivos. Pero al menos han dejado saber que sí, que existen y que ellos han estado al tanto de este fenómeno durante años, a pesar de que llevan décadas negándolo. Clarísimo, está muy bien. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, antes de esta pregunta te hago otra. Tenemos una necesidad de comunicarnos innata nosotros los seres humanos. ¿Creemos que también tenemos una necesidad de comunicarnos con otro tipo de seres? Yo creo que el ser humano llega a ser ser humano, o sea, la criatura que hoy somos, porque somos un animal social. Y ser un animal social y comunicarnos y tener el instinto, el deseo y la capacidad de comunicarnos como hacemos, es algo que está en nuestra naturaleza, está en nuestros genes, en nuestra base genética. Más que ocurre con ningún otro tipo de criatura sobre este planeta. Y es lógico que si pensamos que estamos siendo visitados, o que cerca de nosotros hay criaturas que tienen una inteligencia igual o superior a la nuestra, nosotros que nos hemos considerado los dueños de la creación, los dueños del planeta durante tantos miles de años, y ahora vemos que no es así, es lógico que sintamos una curiosidad por conocer quiénes son estas otras criaturas, estas otras, cómo son, qué piensan también, cómo viven. Es algo completamente natural dentro de lo que somos como civilización. Y creo que parte del, gran parte del interés por el fenómeno OVNI tiene que ver con eso, por tratar de saber qué otras inteligencias hay cerca de nosotros o en nuestro espacio inmediato, nuestro espacio cósmico inmediato. ¿Y dónde despiertan los agrogramas, agrogrifos, crops o cómo se llaman? Bueno, los crop circles o los círculos de las cosechas, como se llaman en español, es un fenómeno que ocurre no ahora. Mucha gente piensa que esto empezó hace unos años, en los años creo que 70 o algo así, y esto es falso, existen incluso manuscritos medievales donde aparecen ya estos círculos misteriosos que aparecían de la noche a la mañana en las cosechas. En uno de ellos, recuerdo, aparece, muchos deben haberlo visto, una especie de demonio dibujando el círculo porque no tenían explicación para estos fenómenos. Yo pienso que es, no creo, a pesar de que salieron dos o tres personas diciendo que lo hacían usando unas tablas, los círculos han ocurrido en todos los países del planeta. Si existe uno, dos o tres grupos de personas que se dedican de vez en cuando a hacer esto, me imagino que son multimillonarios porque tienen que viajar a China, a Australia, a Japón, a moverse por Europa, a moverse por Estados Unidos, o sea, por todo el planeta y no creo que sea el caso. La mejor prueba de que estos círculos de las cosechas son un fenómeno no humano o no, o que no podemos explicar hasta ahora por, según las leyes que conocemos, es que cuando uno investiga el interior de un círculo real, encuentra determinados parámetros que son completamente anómalos. Por ejemplo, el interior de las semillas contienen alteraciones biológicas, o sea, dentro de, perdón, ¿puedo? Sí, sí, no hay problema. ¿Quieres un poquito de agua? Sí. La integración es física, ¿no? Bueno, ¿estamos? Bueno, estabas hablando de los círculos y de qué existen diferencias. Déjame empezar, sí, desde el principio. Bien. Hay una manera de deslindar los círculos reales de los que son fabricados por el hombre, que son la minoría, la gran minoría. Y es la siguiente. Cuando se toman muestras del suelo y de las semillas de esas cosechas, en el laboratorio se detectan anomalías de muy diversos tipos. A nivel molecular, a nivel genético, en los suelos también hay a veces determinado tipo de magnetismo o de radioactividad. Los aparatos se disparan dentro de esos sitios. Obviamente, en un círculo construido por el hombre, nada de esto ocurriría. Además, en los círculos reales, las cosechas, los filamentos de las plantas se entrelazan de una manera muy diferente a cuando uno simplemente los aplasta. Esto es, a grosso modo, ¿no?, la manera de poder diferenciar unos y otros. Pero el fenómeno sí existe. Hay muchas teorías al respecto. Falta averiguar cuál es la verdadera. O si es que hay varias, varias causas, porque quizás no es una sola. Pero el fenómeno está bajo investigación aún. ¿Por qué hay tantos casos donde voces anónimas o testigos terminan denunciando la intervención de NASA? ¿Qué tiene que ver la NASA? ¿Qué podría llegar a tener que ver con el fenómeno de la Unión? La NASA, al igual que otros organismos dentro de los Estados Unidos, tienen sus propios secretos. En el caso de la NASA, aunque aparentemente investiga de manera abierta principalmente cómo llegar a otros planetas, a la Luna, ahora Marte, envía naves de investigación y de recogida de datos fuera de nuestro sistema solar, sin embargo ellos se mueven también con secretismos probablemente vinculados quizás a la zona militar del gobierno y ahí entra entonces el conflicto con relación a todos estos fenómenos. O sea, no podemos, si tenemos realmente tecnología no terrestre en nuestras manos o vamos a empezar a utilizar este tipo de tecnología en algunas naves y queremos seguir siendo el país número uno en este tipo de campo, pues no nos conviene tampoco decir la verdad de esto. Por otro lado, ha habido muchos rumores de que hay astronautas que han tenido avistamientos de objetos aún no explicados en la Luna, durante sus misiones en la Luna o incluso cuando han estado orbitando el planeta. Algunos de ellos han salido a hablar y han expresado que sí existe vida fuera de nuestro mundo. No han dicho exactamente por qué están tan seguros, pero lo han asegurado y lo han asegurado de una manera tan enfática como si realmente se hubieran encontrado con ella que uno se pregunta cómo pueden afirmarlo así. La respuesta podría estar en uno de estos contratos que le hacen firmar a gran parte del personal de no decir en público muchas de las cosas que han visto y que el gobierno no les permite decir. ¿Cuba tiene algún tipo de investigación del fenómeno OVNI? En Cuba, al igual que en cualquier otro país del planeta, ha habido muchos avistamientos. Yo tuve uno cuando viví allá y conozco varias personas que también lo tuvieron. Sí existen investigadores independientes porque el gobierno no, bueno, si lo investiga no se lo dice a nadie. Incluso conozco casos de lugares donde se producen, que son científicos, centros científicos o técnicos donde ha habido avistamientos. Recuerdo, por ejemplo, en la estación Terrena Caribe, que es el centro de comunicaciones vía satélite más grande de la isla, al principio de construirse, yo estuve allí y hablé con varios trabajadores y técnicos que me dijeron que en una de las torres que rodean la planta habían visto muy claramente un objeto volador en forma ovalada que se detuvo sobre la torre durante tantos minutos que dio tiempo a que varios de ellos entraran a buscar a más miembros de este centro y los llevaran a ver lo que estaba ocurriendo. El lugar estuvo, y es un lugar estratégicamente protegido, o sea, para entrar había que pedir una serie de permisos y demás. Yo estuve allí con un equipo de televisión porque estábamos trabajando en una filmación que no tenía nada, era una filmación de ficción, no tenía nada que ver con eso, y así fue como me enteré, por ejemplo, de esto. En Cuba varios investigadores han hecho estudios sobre el fenómeno en la isla, de hecho hay documentales que se han hecho de manera independiente con testigos, a veces grupos de testigos que vieron todo el mismo objeto o el mismo fenómeno, pero todo esto igual se mantiene de manera independiente y no hay ningún tipo de respaldo del gobierno para estos investigadores. ¿Tocó hacer una investigación? ¿Brillo? Bueno, a ver, tú que ves más que yo. Ya estamos, esa es la última pregunta. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Va a ver? ¿A ver ahí? ¿A ver mejor? ¿Un poquito más alto para la nariz? Ah, sí, de este lado, del lado de acá. Perdón. Ahí vamos a ver. Sí, ahora sí. Gracias. ¿Te tocó hacer alguna investigación que en vez de ovnis los testigos hayan estado en presencia de seres? Hasta este momento no me ha tocado hacer ninguna investigación en la que los testigos hayan visto criaturas en vez de simple tecnología. Pero yo tuve una experiencia personal en la que, de la que todavía dudo yo hoy mismo, en la que creo, y digo creo porque no estoy segura de lo que ocurrió, que pude haber tenido contacto con criaturas que no son humanas, yo escribí un libro de ficción después, a partir de esta experiencia, en la que cambié muchas, muchas cosas de las pocas que recordaba, inventé otras. Pero la base de ese libro es una experiencia real y al igual que otros muchos investigadores del fenómeno ovni, tuve que pasar por una experiencia personal para interesarme tanto en el fenómeno. Yo he hablado con ingenieros, con científicos, con muchas personas vinculadas a este tipo de investigaciones y todos me dicen lo mismo. Estoy colaborando en la investigación porque tuve una experiencia que no puedo explicar y quiero saber qué fue lo que me pasó. ¿Y cómo fue esa experiencia? Después que yo, o sea, yo lo que recuerdo vagamente es que sentí un ruido después. Me pasó después que yo hice esas señales en la, o sea, primero había visto un ovni, perdón, voy a empezar desde el principio. Mi experiencia personal ocurrió así. Lo primero que me ocurrió fue que estaba en el portal con mis padres cuando yo vivía en La Habana y estaba conversando con ellos una noche. En la noche vimos hacia la esquina por encima de unos árboles un objeto de forma ovalada. En ese momento yo pensé que era una estrella, un meteorito gigante que viajaba horizontalmente y de pronto hizo una curva, un ángulo, no hizo una curva, fue, bajó en un ángulo de 45 grados hacia la tierra, se perdió entre los árboles. Al otro día yo me di cuenta de que lo que había visto no podía ser un meteorito, los meteoritos no hacen trayectorias quebradas en el aire. Hablé con un compañero de la universidad, en ese entonces yo estaba estudiando mi carrera de licenciatura en lengua inglesa y él me dijo que la noche, la semana anterior, también él había visto en el malecón de La Habana junto con una pareja que había allí un ovni que había pasado por la línea del horizonte. Yo empecé a hablar con varias personas y me dijeron lo mismo, que habían tenido avistamientos. A mí me empezó esta obsesión por comunicarme, por querer saber qué era lo que había. Y cometí una locura, hoy en día no haría una cosa como esta, que fue hacer unas señales en la azotea de mi casa, unas señales gigantescas que pinté. Pero ahí hubiera quedado la cosa, lo que ocurrió fue que una noche yo sentí ruidos encima de mi cabeza, me di cuenta que era la azotea. Fui a subir, porque la azotea de mi casa está en el segundo piso, lo que era el segundo piso. Y en el momento en que fui a abrir la puerta de la azotea, sentí una oleada de terror espantosa, casi como si fuera algo inducido. Yo volví a mi cuarto, eso fue de madrugada, y caí instantáneamente dormida, o eso fue lo que yo recuerdo. Después recuerdo entre sueños haber visto una figura humana gigantesca parada delante de la puerta de mi dormitorio. Una figura que mediría probablemente un metro ochenta, alrededor de, voy a decirlo en pies, alrededor de ocho pies. Entre siete, siete pies y medio quizás, más o menos. Y no recuerdo nada más. Era una figura que tenía un pelo largo, blanco, era la figura de un hombre, eso sí lo pude distinguir. No recuerdo nada más. Al otro día amanecí con fiebre, no tenía ninguna enfermedad, era simplemente fiebre, una fiebre muy alta, que se me quitó sola. Y a partir de ahí empezó esta, esta obsesión, ¿no? ¿Tú estabas durmiendo cuando sentiste que había alguien arriba? Sí, y me desperté. Me desperté tanto que me asomé por la ventana a mirar hacia la azotea de mi casa. Y lo único que recuerdo era que había una luz muy, muy grande. No había luna en ese momento, pero había una luz como si hubiera un estadio de béisbol arriba de mi casa. Es lo que, es la impresión así que me dio. ¿Y el miedo te dio cuando abriste la puerta o antes abriste la puerta? En el momento en que fui a tocar la puerta, el pomo de la puerta, sentí, es que nunca había sentido una oleada de miedo tan grande, como si me penetrara casi por la mano y me invadiera. ¿Y ahí regresaste a la cama? Ahí regresé a la cama y caí y me quedé instantáneamente dormida, sin ningún tipo de... O sea, fue, llegué a la cama, me acosté y me dormí al minuto, así en un instante. ¿Y ahí empezaste a soñar? No soñé. Ahí me desperté. Recuerdo vagamente que me desperté, miré hacia la puerta y vi esta figura y que no parecía... Bueno, parecía un hombre, pero yo sabía que no era un hombre. Y volvía a caer. ¿Y te recuerdas cómo estaba vestido? Sí, era blanco completamente, pero con un traje pegado al cuerpo, blanco, blanco. El pelo era blanco también, o al menos eso parecía. Era un pelo que le daba por los hombros, pero yo sabía que era un hombre porque la figura, que la silueta, era una silueta masculina, era claramente una silueta masculina, no era una mujer. ¿Pudiste ver ojos? ¿Tuviste algún tipo de contacto en ese sentido? No. Había una luz que llegaba del pasillo y hacía como un halo alrededor de él, por eso no le podía ver la cara, estaba oscuro, pero sí distinguía el cabello. ¿Qué sentiste? Sentí mucha curiosidad después de eso, no miedo. Nunca he sentido miedo a ese tipo de... No me ha pasado nunca más. Y hasta el sol de hoy, yo misma no sé qué pensar de eso. ¿Y qué pasó cuando te despertaste por la mañana? Tenía mucha fiebre por la mañana, al otro día. Recordaba vagamente lo que me había sucedido, no sabía qué pensar de eso. Pensé primero que era un sueño, dije seguro que lo soñé, pero a medida que pasaban los días, yo decía, es que esto no fue un sueño, yo sé cuando yo sueño, yo sé que yo sueño. Esto no es un sueño, esto es como un recuerdo borroso de algo. Pero es todo lo que recuerdo de eso. ¿Buscaste pruebas? ¿Fuiste a la azotea después a ver si había algo? Fui a la azotea, miré, no había nada, extraño. No sé, hasta el sol de hoy no sé. ¿Y cómo eran los dibujos que habías hecho en la azotea? Fueron... Era un dibujo que representaba la Tierra, con los contornos de los continentes. Otro era un círculo que representaba cualquier astro, con un signo de interrogación adentro, pensando que si había criaturas de otro mundo aquí, podrían de alguna manera saber, al menos conocer algunos de los símbolos fundamentales con que nos comunicamos. y entonces puse la clave morse para iniciar conversación. Ahora me río de eso, por la ingenuidad del mensaje y tal, pero lo cierto es que algo ocurrió después de eso, y no sé todavía qué fue. Interesante. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y enseguida estamos aquí.